Bien, 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 continuemos con grandes dibujos de Santa Claus, vamos por otro más, otro dibujo de Santa, en otra versión, vamos a ver cuál sería huevo, ah ya, otra versión un poquito más detallada, un nivel un poco más sofisticado, que les parece ser gran idea, bien, bien trans, Santa bien trans, si a ver, hoja de rehuso, amigos, ahí está, hoja de rehuso con su nariz glotonera del Santa. Gracias por ver el video. Vamos a ver por acá, de manera que lleva tan mucho cerca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Comenta. Gracias.